Tú eres la yu me incondicionar Yo soclan aunque va a seguir te alfar Eres como la melodía que no puedo parar de cantar Eres una sinfonía al andiar al sol de llar Tú eres la yu me incondicionar Y yo soy un yo de boca afortunada Eres como la melodía que no puedo parar de cantar Eres una sinfonía al andiar al más esencial Eres tan bonita més amb el teu caminar alegres en el meu dia No he podido parar de mirar me borrón es la vida Me borrón es la vida Pots ser la mentida Si et dic em podria quedar aixina de fer vida Veurás que estic exagerant pero no et mentiría Mai et mentiría Tú eres la yu me incondicionar Yo soclan aunque va a seguir te alfar Eres como la melodía que no puedo parar de cantar Eres una sinfonía al andiar al más esencial Pero es que estás tan bonita Entre cantes eixa cançó que et fa marcar un día Tendré ben sobre els nostres caps I et menges la vida Et menges la vida I un temps de seguida Que yo no puc participar Porque yo trecaría Només en certes ocasiones La sort es premía Y ahora me premía Tú eres la yu me incondicionar Yo soy un jove muy afortunado Eres como la melodía que no puedo parar de cantar Eres una sinfonía Y me sento el gran para caminar al meu lado Som inmensibles cegans Som pura electricidad Eres como la armonía Incondicional Incondicional